En una carta enviada al presidente de la república, los pescadores notificaron al mandatario Carlos Alvarado su decisión de ir a una manifestación nacional y denunciaron la falta de apertura de los ministros de Agricultura y Ambiente a un espacio de diálogo constructivo, de respeto y transparente. Estamos cansados como comunidades costeras que se nos estén viendo como que si fuéramos ciudadanos de tercera. El sector pesquero está cansado de estar soportando los irrespetos por parte del gobierno. Hemos estado llamando a la mesa de diálogo, hemos estado promoviendo el diálogo, hemos estado por más de 15 meses y la respuesta es que el gobierno ha llegado a las mesas a imponer, no a escuchar. No obstante, Marlon Monge, viceministro de Agricultura, señala no entender la actitud del sector, pues en los últimos meses se han alcanzado una serie de acuerdos con el objetivo de beneficiar a estos trabajadores. Bueno, como Poder Ejecutivo hemos resuelto muchísimos temas, por eso a mí me extraña la frase trillada que indican del representante del sector pesquero que dice que como Poder Ejecutivo no estamos cumpliendo y ahí podemos hacer una serie de ejemplos como lo relacionado con el debido proceso a las fallas ante las balizas, ya eso está totalmente solucionado, ya pusimos a consulta pública el borrador de decreto del uso de las balizas. Uno de los puntos de quiebre entre ambas partes fue la publicación del decreto de gobernanza marina. Los pescadores aún no definen la fecha para manifestarse, en tanto, en presidencia señalan que se continúan con los encuentros. El Ejecutivo tiene abierta una mesa de diálogo con los pescadores, es una mesa que consolidará sus conversaciones en los próximos días y esperamos que realmente los acuerdos nos permitan que la fecha planeada por los pescadores ya tengan los acuerdos que les dé seguridad a ellos para las demandas que han puesto sobre la agenda. Este 10 de septiembre habrá una sesión de trabajo con los pescadores artesanales para definir un cronograma. Se está trabajando además en una metodología para el análisis de la canasta básica y se aclarará y verificará el nuevo paso de los polígonos del Parque Baulas.